Mira, mira Sibuya Venga, venga, toma ¿Vas a poder? ¿Vas a poder? So may isang ano mga katika, isang bulsa Ito hali yung pagmunta Mga bra, mga sarlan ng swimsuit Hay cosas que se desvanecer. Hay cosas que se desvanecer. ¿Qué es lo que está haciendo? So, ilalagay pa rin natin dyan sa, ano, sa, kung sino mananalo, kung sino yung mga may gusto. Kasi, sayang, agaganda. Iwanan ko nga sana, eh, may partner, partner. Ang mahal kayo ng mga ganun, mga kaiket. Siyempre, alam nyo na mga ibang lahir, saglit lang nilagin namin. Taba ko naman dito. So, yun, mga kaiket, huynos na tayo sa bahay. Doon natin sisilipin. So, yun, bye-bye! So, yun na nga, mga kaiket, nandito na tayo sa akin. Yung bahay. So, nagpalit lang ako at gusto kong ipakita yung ating nakalukal, ang ating napakaswerte. Grabe! Siyempre, bago ko ipakita sa inyo, ano ba yun, tinignan ko muna. Super, super gaganda mga kaiket as in. So, yung mga pang-winter, dito na may iwan na dito sa akin, alam nyo na, hindi naman pwedeng gamitin sa inyo. So, yun ang iniwan ko dun is yung jacket, tapos yung isang jersey, kasi medyo malaki. Pero yung jacket, kasyang-kasyang naman sa akin, pero ang dami ko ng jacket, mga kaiket. So, ito na nga, sarapan naman yun. Dito kayo matutuwa, mga kaiket. So, ito, ang dami, ano, two-piece. Ang gaganda, ang mamahal ng mga ito, mga kaiket. So, ano ba nga nung summer, nung pumunta kami sa beach, grabe, yung napulot ko parang balyena. Nagkamali ako. Diba nga, pag nagsiswimming ako, natutuklap siya, gawa nga nang wala akong bubay. Ngayon, pipili rin ako dito, hindi lang tayo, ang meron, syempre, ako, na namulot meron din. Ang gaganda, pipili lang ako, mga kaiket. Tignan nyo ito, mga kaiket. Mahal ito, yung parang ano siya. Tignan nyo ito, ayan. Ano ba ito? Ito. Ano ba ito? Baliktaran. Ito siya. Ito yan. Tapali doon. Tapos ito may partner, mga kaiket. Ayan o. Diba? Taray. Tapos, isa. Pero ito, ang ganda rin ito, mga kaiket. So, ayan. Ano siya? Malinis siya kasi mabango. Amoy daw ni mga kaiket. Amoy sa bisante. So, ito siya. So, ayan. Tapos, ito. Mga panty. Ito ang ganda rin mga kaiket. Ayan o. Ano siya? Bali size. Medium. Medium mga kaiket. Ito, medium. Ito ang type ko. Nakapaka-copyright tayo dito. Pag nagpapakita kas ako ng mga ganito. Ito o. Ito. Ito akin to. Kasi, medyo ano. Malaki-laki konti yung panty. So, ayan. Ito yung akin. Tapos, ito yung panty. Medyo malaking panty, pero, karebels lang. Ito ay, akin. So, dito muna. Ito ang ganda rin mga kaiket o. Halik po natin yung pagtali ko dito. Yung bra. Ito yung bra niya mga kaiket. Halik yung pag-ano ko. Ito siya, yung bra. Tapos, syempre, itatali mong ganyan. At syempre, mawawala ba yung panty? By partner talaga yung mga kaiket. Ayan o. Ang ganda. Ito, bet ko din ito. Ang ganda ng kulay. Nakakapote. Ayan o. Ang dami. Echenem pala ito. Ito, meron din dito mga kaiket. Ito. Ang ganda din. Parang mukhang bago po siya mga kaiket. Syempre, malamig na kasi dito. Bibili na ulit siguro yun ng ano. Ito, medyo maliit-lit siya. Ikit din ito mga kaiket o. Aray. Di ba? Ito rin. Pilipili na po dyan. Hmm. Tapos, last, ito na. White. Diba? Ang ganda. Sipin mo yun. Tapos ito, may mga pang winter. Ito, pwedeng pambahay na ito. Kasi medyo malaki siya. Mahaba siya na parang hersay ang ano niya. Mainit ito mga kaiket pag ano, pag malamig. Bugay ko sa friend ko. Kasi malilig sa ano. Ito din, mga pang hersay. Ganito ka, tapos mag-leggies ka, tapos boots. Ito, ang ganda rin ito. Ito, ito. Ang kaiket, ito. ang ganda rin ito. Ito, ang ganda, mga kaiket. Ganda rin yung spy. Naistyle siya sa likod, open siya. Yan o. Ito, horsey din siya. V-shape, kanina yung round. Yan, kunting boots na mahaba, tapos ano, rampa na, mga kaiket. Ayan, hindi ba yan? Ito, ang ganda rin. O, diba? Typeness ko to. Sakto. Gagamitin nga yung malamig na. Agaw yung space lang kasi pag mga gamit sa ano, mga kaiket, pang winter ito, ang ganda rin, pang sosyal. Extra small. Ito, pinakabet ko, mga kaiket. Ang ganda, ganda. Off shoulders siya. Tapos, ang pantalon, ayan o. Abangan nyo pag sinukat ko. Ito, maganda siya. Ito, may leggings. Huwag ko na po ating leggings. Ito, may short. Ang ganda ng short. Ayan o. more top top. much better, electric other extra job na or ito. Ito, ang sexy. Mmm. Ang ganda. Ang ganda. Pagtulog to, pag nag-swimming. So, ito na nga mga kaiket. Ang dami itong ano natin, ano? Ano? Sipin mo yun, yung bathing suit. Yun to, peace. Ang dami. So, ayan na nga mga kaiket. At, iayos ko lang ito. At, hindi ko alam kung, bababa ako ngayon. O ano, kasi, mag-isa lang naman ako, si Marty na matutulog sa kabila, dun sa kuya niya. So, ayun mga ka, iayos ko lang ito. At bababa ako mga kaiket. Kasi sayang naman yung araw. So, eh, bye-bye po. Ay, ayo, 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 si ka ha venido a jenta ahi. Ay, ayo, ayo, ayer, 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 cogió, cogió, 9 botellas de ferretua. ¿Dónde? ¿Ah sí? Corre, corre, corre ¡Claro! Corre, corre Rápido, rápido Despacito No, no, hay que sacarlo Hay que sacarlo Tú coges pescado No, vamos a ver dónde están vienen ¿Quieres este? ¿Quieres este? Mira, yo mira allá Sí, espérate Vamos a ver aquí dentro primero Cuidado, yo voy a caer ahí ¿Y tu marido? ¿No vienes tu marido? Está trabajando ¿Quieres pan? ¿Quieres pan? Mira, hay mucho pescado ¿Quieres sacamos este? No, no, déjala, déjala A ver, tira para arriba A ver, aquí mira, ya no hay nada Mira, ya no hay nada Vamos, ya hay una boca ahí Sí A ver, yo voy a agarrar esta Espera Esto es fruta, fruta Tira, tira para arriba Mira, mira Ya está, mírame Ya mira, mira No, es negro, mira Eso es pescado, creo Es pescado, déjalo ¿No quieres pescado? ¿Tú quieres pescado? Mira, mira, mira Se ha caído, se ha caído ¡Oh, tira! Mucho pescado Coge, coge ¿Tú la quieres? Me gusta así Es muy caro pescado, ¿sabes? Ya está, ya lima ¿No hay? ¿Cómo no hay grande? Ya lima, ya lima Ya lima Vale Ya lima ¿Y cuál está para esta? Mira A ver ¿Por qué no quieres pescado? Ya, ya está lleno ¿Eh? Porque tengo, tengo mucha comida Más pescado estaría aquí ni nadie más Todo ese pescado, ¿eh? Ah, mira Ensalada Vale, coge Coge ¿Quieres tomate? ¿Tomate quieres? No, no, no No, a ver Voy a coger un poco de tomate y ya está ¿Quieres salada? Tengo solo dos Yo lo quiero, tira Espera, ¿pepino quieres? No ¿Melón? No ¿Melón? No, no es tan buena Espera No, no Venga, para arriba Para arriba, para arriba ¡Oh! ¡Oh! Mira, platano para ti Mira, platano para ti No quiero, aquí, aquí, aquí No quiero, aquí, aquí ¿Por qué? Estás corriendo para la tormenta Entonces, ¿cuánto ha cogido cerveza? ¿Eh? ¿Cuánto ha cogido cerveza? Ayer, antes de allí ¿Ayer? No, 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 ese es mío ¡Ah, Jesús! ¡Venga! Ahí, ahí, ahí Ahí Vamos a ver esta Sí Luego te has pescado también, ¿eh? Hoy no hay suerte ¿Más pescado? Mira, salmón ¡Oh! ¡Oh, sí, ven! ¡Oh, sí, sí, sí! ¿Ya tienes comida? Para arriba, toma Mira, toma, toma, toma ¿Qué va a hacer con esa nube? ¡Toma, que esto es bueno! ¡Que no me gusta! Solo una pescado y ya está Mira A ver Bueno, venga, para arriba ¿Es de plástico, no? Espera ¿No hay? ¿No? No hay nada Muy raro ¡Uy, no hay nada! ¿Eh? ¡Uy, melón, mira! ¡Uy, melón, mira! ¡No hay nada, Ricardo! No hay nada, ¿no? Nada, a ver ¡Vamos! ¿Vamos a ir arriba? ¡Oh, mango, toma! ¡Está bueno! Para ti, para ti Pero está bien los melocotones ¡Cógenme los melocotones! ¡Cómo lo bueno que está atrás! Todo para ti ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero! ¡Vamos para abajo! Vete ahí arriba ¡Yo vengo, vale! ¿No quieres tomate? ¡No! 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 ¡Dámonos! ¡Sí! ¡Toma! ¡Uno para atrás! ¡Yo cojo lo para ti! ¿Por qué tienes mucha comida? ¡Que tengo comida! ¡Yo no tengo comida! ¡Pero son buenos los tomates! ¡Mira! ¡Vete ya! En Carreport ¿Cómo se llama esta? Porque eso es el corte inglés No hay, ¿eh? Lo que hay aquí de Sincla Allá abajo no hay ¿Ah, sí? No hay, no hay Porque ahí estábamos Ahí ya ¡Venga, para arriba! Ahí no sé ¡Venga! 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 aprender también la vida de aquí no hay nada yo aquí cogí una vez 40 paquetes de café así mucho mucho nunca he cogido aquí mucho a ver si vas para arriba y la rica abajo 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 no déjalo ahí y es más a ramos y voy a poner un poco bueno yo no quiero yo no tengo más cebolla más cebolla quieres tomas muy caro los cebollas muy caro los cebollas espera mira quiero toma traes para ti de que? yo me quiero porque tengo mucha fruta tengo melón tengo mucha fruta bueno, más cebolla sí, pero los no están buenos ya está es que pesa mucho a 20 no lo quieren, ¿no? no qué pena esta, me gusta esta, ¿lo quieres? no quiero, no, toma no, la cebolla para ti que no quiero cebolla este, ¡papara! ¿verdad? ¿verdad, esperate, esperate tranquilo espera, porque se rompe así ¿verdad? ¿verdad? so, ayan na nga mga kaikip ayan na nga mga kaikip so, ayan na nga mga kaikip ikukwento ko lang bukas na kung mag, ano, yung hindi ko na binudyohan muna yung bangos tapos yung ulo ng salmon bukas ko na po ipapakita mga kaikip kasi anong oras na po at wala na kong tutulungin kundi ko lang yung natatawa ko kaya, ano biglang nakita ko si Ricardo sabi ko hindi ko sana napapansin yung no choice pilansin ko siya pero magkakalkal din siya magkakalkal din ako so, ayan lang bilis sabi niya takbo punta muna tayo sa kabila sabi niya siyempre dalawang dalawang bin natin pinuntahan namin tapos ayun so, medyo konting nakalkal namin sa kabila tapos nasortihan naman dun sa kabila so, ayun mga kaikip hindi mo natin makakapag-shout at ano oras na ayan I love you guys so, maya kaikip so, maya kaikip so, maya kaikip